El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, les entregó en nombre de todo el pueblo panameño un incentivo económico a estos jugadores y a todo el cuerpo técnico para que vayan contentos, felices, además se lo merecen, al Mundial de Rusia 2018. Lo importante que iba a ser para el país, y sobre todo para los jóvenes en todos los barrios del país, una clasificación al Mundial, que esto iba a cambiar muchas vidas, como ustedes han cambiado muchas vidas, siguen cambiando vidas, dando el ejemplo en los barrios, en las ciudades, en las provincias del país, con el deporte, esforzándose, superándose y sobre todo llevando a Panamá a momentos de gloria tan importantes como esa clasificación. Muchísimas gracias por este apoyo, también al pueblo panameño por apoyarnos, la marea roja, las extremas, todas las barras que tuvieron presentes en todo este proceso eliminatorio. Y bueno, creo que la hazaña más grande que hemos tenido todos los panameños de poder clasificar por primera vez a un Mundial, como usted lo dijo, de los más veteranos, yo creo que siempre seremos el ejemplo para todos, no solamente para los jugadores, sino para la juventud panameña, que tomen esto como un espejo y se enfoquen en lo que más se quieren, tomar el camino de la educación y el deporte, yo creo que es primordial para uno. Bueno, y esta oncena panameña que irá por primera vez a un Mundial de Fútbol y participará en Rusia 2018, quedó encuadrada en el Grupo E para la etapa del Campeonato Mundialista, junto con equipos como el Bélgica, Perú e Islandia. Además, recientemente, la selección de Panamá fue escogida como la protagonista de la hazaña deportiva del año, con la clasificación a su primera Copa del Mundo de la FIFA. ¡Gracias!